Eres canción, amanecer, luna menguante Sueño de ayer, luz de mi paz, estrella azul Vuelo infinito, mi plenitud Música hermosa de mi libertad, mi sal saliente En el desierto de mi oscuridad, tu voz inspira mi voz En esta historia que inventamos los dos Tu voz inspira mi voz En esta historia que inventamos los dos Envuélveme en tu espiral Nuestro equilibrio entre el bien y el mal Ángel de mar Quédate así, quédate siempre brillando en mí Tus manos siempre crean algo especial Dibuje en mí, tu amor y tu verdad Tu fuego alienta mi fe En lo que entiendo y en lo que aún no sé Tu fuego alienta mi fe En lo que entiendo y en lo que aún no sé Oh, amor Oh, amor Oh, amor Oh, amor Eres canción, amanecer, tú eres mi luna venguante Sueño de ayer, luz de mi paz Estrella azul, tú eres mi vuelo infinito Mi plenitud Música hermosa de mi libertad Mi zarzaliente en el desierto de mi obscuridad Tu voz inspira mi voz En esta historia que inventamos los dos Tu voz inspira mi voz En esta historia que inventamos los dos Eres canción Sueño de ayer 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 Sueño de ayer